Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, por supuesto, al excelentísimo señor presidente de las Cortes, a los excelentísimos señores consejeros de Industria y de Agricultura, Mariano y Gerardo, por supuesto, a nuestra magnífica viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, a quien aprovecho para dar la enhorabuena por el reciente premio que ha obtenido en su faceta de poetisa. Es una mujer de grandes méritos y sin complejos y polifacética que demuestra que la meritocracia no se los aplica al deporte, sino también a la selección de los altos cargos de la Junta de Castilla y León. Bueno, por supuesto, saludar al presidente del Comité Olímpico Español, a los premiados, a todas las autoridades públicas, delegados territoriales, plantes públicos, procuradores en cortes, familia de los premiados, amigos todos, gracias por venir a esta gala del deporte, a estos premios Podium. En lugar, Javier, por cuidado de ser breve y que el discurso no sea un motivo de pena, sí que quiero decir que las reuniones de la Junta de Castilla y León son bastante entretenidas. De hecho, el café, después de los consejos de gobierno, suele tener como tema de conversación para destensar cuestiones deportivas que siempre ayudan a aligerar y que son ese cemento que nos unen a todos en nuestras diferencias, como se ha visto en tantas ocasiones, que es el deporte. En primer lugar, me gustaría dirigirme a todos los deportistas que han venido aquí, deciros que todos sois protagonistas de este acto, todos habéis sido considerados por el jurado y estoy convencido que de una manera u otra, ahora o más adelante, recibiréis vuestro premio, porque el deporte es eso, el deporte es dar a cada uno lo suyo, lo que merece, y cuando uno pone su destreza, su entrenamiento y su tiempo a favor de una práctica deportiva, siempre de un modo u otro acaba alcanzando las metas. No siempre se llega a la medalla de oro, no siempre se llega a las Olimpiadas, como tenemos aquí tanta suerte de tener tan buenos deportistas, pero siempre uno recibe su premio. Me han gustado mucho las palabras de Óscar, acordándose de su entrenador, de su familia, de todas las personas que han hecho posible sus éxitos deportivos personales, y me parece que eso engrandece su figura, porque ciertamente nunca un éxito individual es solo mérito de una única persona, sino que siempre hay un colectivo, hay muchas personas detrás ayudando. Y creo que hoy es un buen momento para acordarnos de todos los entrenadores que ayudan con su experiencia, con todo su conocimiento, a nuestros deportistas a alcanzar sus metas. Pero también me gustaría acordarme de las familias, de todos esos padres, de todas esas madres, hermanos, que hacen las funciones de utilleros, de taxistas, incluso en los momentos difíciles de psicólogos, ayudando a superar trances difíciles y ayudando a entender lo que nos decía Kipling en su famoso poema Yves, de que la victoria y la derrota son ambos unos grandes impostores, y que hay que tratarlos por igual. Creo que es importante reconocer eso y ayudar a que quienes nos rodean en el deporte pues tengan ese reconocimiento. Yo mismo lo he vivido, yo soy un deportista en retirada, como hemos podido comentar en la Coca-Cola que hemos estado tomando antes de venir a los premios, he podido vivir como uno por sí mismo, nunca alcanza sus metas y siempre hay una familia detrás ayudando, unos padres, unos hermanos, que te acompañan a las competiciones deportivas, que madrugan contigo aquí en Castilleón, que pasan mucho frío por las mañanas de los sábados, de los domingos, y en efecto está muy bien ser agradecido. Me gustaría dar las gracias también al jurado, que compuesto por personas tan distinguidas como se ha hecho saber, por campeones deportivos, por periodistas deportivos también, por gestores de entidades deportivas, que con toda seguridad han puesto toda su experiencia de tantos años siendo miembros de este jurado al servicio de escoger a los campeones este año, que seguro que han tenido muchas dificultades por los tan buenos candidatos que se han presentado, pero bueno, eso también es motivo de esperanza para el futuro y espero que sigan actuando con toda esa independencia y ecuanimidad que les caracteriza. Me gustaría aprovechar también para reconocer cómo ha hecho Carlos Soria al director general de deportes, a don Enrique, que tan buena labor hace en su dirección general de deportes, manteniendo todo lo que ha funcionado hasta ahora y emprendiendo nuevos proyectos en su dirección general, que es una dirección general importantísima, ya que nosotros entendemos que el deporte es una herramienta de transformación social y que debe servir de inspiración y de transformación de la sociedad para tener cada vez un mundo mejor. Mi reconocimiento para Enrique, para todo su equipo, por todos los éxitos que están logrando hasta ahora y todos los proyectos que están diseñando para el futuro. Me van a permitir todos ustedes el paréntesis para decir y reconocer una parte especial que ha impulsado la dirección general de deportes liderada por don Enrique a favor de la natalidad. Creo que no es ninguna sorpresa si yo una vez más vuelvo a insistir en que el invierno demográfico es el mayor problema social que afrontamos en Castilla y León. Efectivamente, la despoblación es uno de los grandes problemas que afrontamos por diversos motivos. Primero, porque los jóvenes se marchan a otros lugares a buscar oportunidades y luego por las malísimas tasas de natalidad que tenemos en Castilla y León. Sabiendo que ese es el mayor problema que afrontamos, lo hemos asumido como un reto deportivo, sabiendo que no es fácil, pero poniendo toda la carne en el asador y efectivamente aportando un pequeño granito de arena, don Enrique se le ocurrió una medida que para mí es muy positiva, porque en muchas ocasiones las mujeres deportistas tenían que escoger si perseverar en su carrera deportiva o si interrumpirla o incluso dejarla definitivamente para poder asumir ese reto también ilusionante que es la maternidad. Entonces, nosotros hemos querido, sabiendo que ese es un problema, dar una solución y decirles a las mujeres deportistas que a partir de ahora, en Castilla y León, siendo una región pionera, no van a tener que escoger entre ser madres y seguir con su carrera deportista de alto nivel. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho diciendo a las madres deportistas que si deciden ser madres se tomarán los resultados de los dos últimos años para mantener o no la beca deportista de alto rendimiento, lo cual es de justicia, porque veíamos como muchas mujeres deportistas perdían la beca justo el año después de tener el parto, lo cual es una tremenda injusticia, es un desincentivo para las mujeres en su carrera deportiva y en el desarrollo de sus proyectos vitales. Y esto para nosotros es fundamental, es una medida accesoria, no es la principal del Gobierno, que como ya hemos tenido ocasión de exponer, son esos incentivos fiscales tan ambiciosos que van a permitir que las familias numerosas generales de Castilla y León, el grueso de ellas, no tengan que pagar ni un solo euro del tramo autonómico del IRPF, lo cual esperemos que sus frutos para que así consigamos que esta tierra tenga un futuro y veamos muchos niños corriendo por las pistas de atletismo, por los campos de fútbol, por los campos de baloncesto y que tengamos un futuro para esta tierra. Simplemente, como ya se han recordado todos los méritos deportivos, me gustaría decir que os admiro a todos vosotros y perdón que os tutee a Óscar, por supuesto, creo que sus méritos son incontestables y por eso se ha hecho acreedor del deportista absoluto en estos premios pódium. También a Marcos, a quien he tenido que ver con toda seguridad practicando el piragüismo en el Pisuerga, en esta ciudad acogida que es para mí Valladolid. Enhorabuena también a la entidad Rolling Lemons, por eso patinaje que con tanta destreza practican todos. A Don Benjamín, que ya me ha dicho que a ver si en lugar de tanto hacer correr al caballo me voy a las pistas de la deportiva a practicar el atletismo. Seguro que me puede dar unos grandísimos consejos. También a Nayara, que tiene un futuro por delante impresionante, ya mamatizado en el aperitivo que hemos tenido antes de estos premios, que no solo es campeón a España, es campeón a Europa y yo creo que eso es impresionante. Y, por supuesto, quiero dar la enhorabuena una vez más a mi querida Marta, mi paisana de Burgos, por todos los éxitos que está consiguiendo de las últimas Olimpiadas del 2021 y las que están por venir, que ya está preparando el próximo campeonato del mundo. Estoy convencido que va a seguir cosechando muchos éxitos y que aquí va a recibir algún día el premio que algún día recibirá, que es el de mejor deportista absoluta, porque realmente se está haciendo merecedora de este éxito. Pero bueno, no tengas prisa Marta, porque tienes una gran carrera deportiva por delante y estamos todos seguros que lo vas a conseguir. Enhorabuena también al Comité Olímpico Español, por toda la promoción del deporte que hace y, cómo no, a Carlos Soria, que nos demuestra que no hay límites, como nos lo demuestra también Marta. Si Carlos Soria, con 80 años, consigue subir esos 8.000 y si Marta ha conseguido superar todas las dificultades que le ha presentado la vida, cómo no vamos a poder todos nosotros asumir los retos que se nos presentan en la vida por delante y afrontarlos con éxito. Creo que todos los deportistas sois un espejo en el que nos debemos mirar, sois un ejemplo de lo mejor que tiene la sociedad, sois el ejemplo de que con esfuerzo, con mérito, con ilusión, con perseverancia, todo el mundo puede conseguir sus retos personales y queremos que así siga siendo en Castilla y León y en el resto de España. Así que nada, muchas gracias y a seguir peleando. Gracias. 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 Gracias.